¿Qué es el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares? Multitud de desempleados. Es público y notorio que en el año 2012 la Junta de Andalucía acordó la suspensión de nuevas convocatorias de cursos de formación. Desde 2012 a 2018 han sido, por tanto, seis años de parálisis, seis años en los que no ha existido formación en Andalucía para los desempleados y tampoco en este centro, y seis años en los que el gobierno socialista anterior de Susana Díaz decidió unilateralmente suspender esas convocatorias ante el fraude en la formación descubierto y ante la incoación de cientos de diligencias penales incoadas en relación a este tema. Han sido, como digo, seis años de parálisis que ha acarreado gravísimas consecuencias para todos los andaluces, porque eso supuso la devolución de más de 500 millones de euros en materia de fondos europeos sobre relacionadas con los cursos de formación, la inejecución de más de mil millones de fondos europeos, la desertificación de más de 49 millones de euros, y en definitiva, y lo que nos parece más grave desde el Grupo Popular Andaluz, el que se haya dejado, se haya perdido por parte de miles de andaluces desempleados, la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que sin duda se convierten y son un instrumento fundamental para su reciclaje en el mundo laboral. Por eso, seis años después, seguimos, por desgracia, en Andalucía, liderando las tasas de desempleo. Estamos cercanos en torno a un 25%, nueve puntos por encima de la media española y quince puntos por encima de la media europea. Por eso, seis años después, seguimos los andaluces sufriendo las consecuencias de todo ello. Sin embargo, 100 días del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía dan prueba de que desde el Grupo Popular, en este caso el Grupo Popular Andaluz, nos tomamos el tema muy en serio y con una gran y enorme responsabilidad. Por eso, el pasado día 1 de abril, registramos una iniciativa ante la Consejería de Empleo, dirigida a la consejera, a la señora Rocío Blanco, en la que pedíamos determinada información en relación a los cursos de formación impartidos en este centro durante pasados años, en especial el 2018, y en el que nos preocupábamos también por tener la información desde la Consejería Actual de la Junta de Empleo de los cursos que se iban a desarrollar y que estaban programados en el próximo ejercicio 2019-2020. Y todo ello porque en 2017, como sabéis, porque también es público, en octubre, exactamente en septiembre, el 27 de septiembre del 2017, el anterior consejero socialista nos vendió a bombo y platillo en la Comisión de Empleo del Parlamento Andaluz que se iban a celebrar en toda Andalucía 1.400 acciones formativas y que iban a beneficiar a 22.000 andaluces. Pocos meses después, la Junta de Andalucía, a través, en este caso, en la provincia de Jaén y en lo que a este centro se refiere, nos vendió la delegada del Gobierno, la señora Ana Cobo, el parlamentario socialista andaluz que es nacido en Linares y que hoy es candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Linares, el señor Campos, e incluso la delegada territorial que vinieron los tres desfilando por estas dependencias, anunciaron que de esas 1.400 acciones formativas para Andalucía desde la Consejería Socialista se habían programado 22 cursos para este centro a lo largo, que se impartirían a lo largo del año 2018. Bueno, pues a raíz de esa información nos preocupamos, tanto desde el Ayuntamiento, ahora lo explicará mi compañero José Luis Roldán, como desde el Parlamento Andaluz en obtener la información exacta, veraz y real, porque no creemos en absoluto lo que nos venden ya. Después de tantos años, de 40 años de gobierno y de engaño y de fraude y de incumplimientos con la ciudad de Linares y en especial para los linareses desempleados, pues como no nos fiamos, pedimos la información y como he dicho antes, el 1 de abril registramos una pregunta ante la consejera que se vio en Comisión de Economía que se celebró el día 11 de abril, si la memoria no me falla. Pues bien, de resultado de la información que nos da en ese mismo acto la señora consejera Rocío Blanco, vemos como una vez más el Partido Socialista miente, como una vez más el Partido Socialista se engaña a los linareses y se ríe de nosotros en nuestra propia cara. Porque anunció 22 cursos, después reconocieron en diciembre, hacia finales de diciembre, que se iba a quedar en 14 cursos. Bueno, pues ¿sabéis cuántos se celebraron en el año 2018? Uno. De los 14 programados para el 2018 se celebró tan solo un curso. Pero ¿sabéis? Y los andaluces tienen derecho a saber, y los linareses, porque eso lo ha afectado, ¿cuántos cursos se han celebrado durante esos seis años que he hablado de parálisis? En el 2013, cero cursos. En el 2014, cero cursos. En el 2015, tres cursos. Nos tocó el bingo. En el 2016, cero cursos. En el 2017, cero cursos. Uno, un curso. Y en el 2018, un curso. En total, cinco años, cinco cursos. Una media estupenda. Para una ciudad que tiene las mayores tasas de desempleo en España. Con ello, demostramos y pretendemos, en nuestro objetivo, hacer ver cómo durante tantos años nos han vendido humo. Nos han engañado y se han reído, como he dicho antes, en nuestra propia cara, con una parte tan sensible de nuestra población y con un tema tan sensible como es el del desempleo. Yo, por mi parte, ninguna cuestión más. Hacer hincapié en eso, en que a través de esa iniciativa hemos obtenido esa información que ahora queremos hacer pública a través de los medios de comunicación. Y que, efectivamente, el nuevo delegado territorial en materia de empleo sí ha anunciado que este centro se ha reactivado, se ha puesto en marcha y se están celebrando nuevos cursos. De los que esos 14 que estaban programados y previstos, que no fue capaz el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía de poner en marcha, nosotros, en apenas 100 días, hemos sido capaces de retomarlos y de ponerlos en marcha. Esto es en marcha de forma inmediata en estos primeros 100 días de gobierno. Los 14 años, como he dicho antes, los 14 cursos que no fueron capaces. El Gobierno Socialista de poner en marcha. Se ha añadido un curso más especializado en atención domiciliaria a mayores. Y de esos 5 ya se están celebrando. Está previsto que en el próximo, tanto en este mes de mayo, antes de que finalice, como en junio, se pongan en marcha dos nuevos cursos. Y a lo largo del año el mínimo previsto para impartir en este centro van a ser esos 14 ya programados, más uno que se ha añadido ahora. Y el objetivo, como dijo en su caso en aquel momento la consejera en la Comisión de Economía del 11 de abril, el objetivo a nivel no solo local, sino sobre todo con especial énfasis en la ciudad de Linares, es conseguir para próximos ejercicios, el próximo año 2020, curso adaptado a la demanda de esta ciudad de Linares, porque tenemos que tener en cuenta que nos estamos centrando, y es lo que queremos, en tecnología, en imademasí, etc. Y un poco hay que ir adaptándose poco a poco a lo que la ciudadanía o el mercado del trabajo demanda, mayor especialidad, y eso se irá viendo seguramente en la programación del próximo año 2020. También anunció en esa comisión del día 11 de abril la consejera Rocío Blanco que habían revisado las instalaciones, lo habían visitado, y que es necesario acometer algunas pequeñas mejoras, sobre todo por eso, porque ha permanecido tantos años cerrados que es necesario un poco actualizarla y realizarla. Desde el Partido Popular de Linares lo que queremos es mostrar nuestra más absoluta felicidad. Estamos muy, muy, muy contentos de que el gobierno del cambio andaluz, liderado por el Partido Popular, haya conseguido echar a andar nuestra querida y añorada PPO, después de tantos años de parálisis, parálisis debida al maltrato y a la mala praxis del Partido Socialista. Todo esto tenemos que agradecérselo a Juanma Moreno y al gobierno del cambio, como digo. Como bien saben ustedes, el Partido Popular de Linares ha hecho de la PPO, entre otros ámbitos, bandera. Hemos presentado mociones al Pleno, hemos hecho ruedas de prensa, emitido notas de prensa y hemos reivindicado en el Parlamento andaluz que se reactivara este Centro Especial de Formación para el Empleo durante estos cuatro últimos años de periodo corporativo. Y gracias a Dios y gracias al gobierno del cambio, repito, liderado por Juanma Manuel Moreno Bonilla, este centro de formación comienza a andar, cosa que no fueron capaces los socialistas en más de cinco o seis años de sus últimos mandatos. También quiero recordar, como bien ha dicho mi compañera y parlamentaria andaluza, Ángela Hidalgo, en 2017, por ejemplo, un dato muy curioso es que había programado cinco cursos, iban a comenzar en junio, ya estaban hasta los alumnos seleccionados y de golpe y por razón los suspendieron, con el daño tan tremendo que causaron al alumnado. En 2018, el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, todavía parlamentario andaluz en aquella época, anunció en marzo y dijo literalmente, abro comillas, que la PPO estaba funcionando y que el Partido Socialista se preocupaba mucho por los parados. Supongo que cuando habla de que se preocupan mucho por los parados será porque como los fabrican por millones, pues quizás se debió, se debió, perdón, se debió referir, se debió referir a eso. Todos esos miles de millones que se han devuelto a la Unión Europea, que han paralizado los cursos de formación, yo me pregunto qué hizo el señor Daniel Campos en su época de parlamentario andaluz con todo esto, qué hizo, levantó la voz, hizo alguna PNL, protestó, pues ya sabemos la respuesta, no hizo absolutamente nada, absolutamente nada. Y ahora parece ser que viene de salvapatria, se presenta a la alcaldía de Linares, cuando pudo hacer algo en la Junta de Andalucía, que es quien tenía y tiene las competencias al respecto, por ejemplo, de la PPO, no hizo absolutamente nada, porque vamos a confiar ahora en él, cuando se presenta a la alcaldía. El futuro se presenta ilusionante, y se presenta ilusionante porque ya los andaluces, incluidos los linarenses, han visto la capacidad de gestión y las buenas cosas que el Gobierno del Cambio liderado por el Partido Popular es capaz de hacer. Saben todos los linarenses que la prioridad número uno del Partido Popular de Linares con su presidenta y candidata a la alcaldía, Ángeles Isaac, la prioridad número uno es el empleo, la creación de puestos de trabajo. Luchamos y trabajamos a diario por el bienestar y la prosperidad de nuestra ciudad. Y el 26 de mayo esa prosperidad y ese bienestar se pueden llevar a cabo. Y con toda la humildad, pero también con toda la determinación del mundo, creemos que el Partido Popular puede liderar este ayuntamiento, por diversas razones que ya hemos comentado. Pero somos un partido solvente, somos un partido con buena gestión y sobre todo, sobre todo, somos un partido que amamos alineados. Gracias por ver el video.